Escuchas Producciones Ultra Records Internacional sonando en todas partes DJ Emerson Producer Escuchas a DJ Emerson en vivo Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí Sonando en todas partes Escuchas a DJ Emerson en vivo Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amas Dime amor que lloras, lloras, lloras Y en verdad lo quieres Mejor vete con él Y ojalá que alguien te quiera En el 2012 En el 2012 Ultra Records Más impactante que nunca Dime por ti Dime por qué lloras Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Oh vete con él Y ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Oh vete con él Mejor vete con él Vete con él Mejor vete con él D.G. Emerson Producer D.G. Emerson D.G. Emerson Donde Rico Donde Rico Donde Rico Donde Rico Donde Rico No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Escuchas a DJ Emerson en vivo Te irá mejor sin mí Ultra Records Internacional Toda tu música mezcladita está aquí en Ultra Records Internacional Encuéntranos en Facebook como Ultra Records Adiós María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti DJ Emerson Producciones Dame tu amor Dame tu amor Y me siento Y me siento Y en el 2012 Ultra Records Más impactante que nunca Nunca pude aprender A olvidarte Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien Aquí, aquí, muy dentro Donde solo una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Escuchas a DJ Emerson en vivo Se te ve agotada de caminar De su casa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Debe un poco de vivir Siéntate junto a mi unir Y sonríe nuevamente Para mí Ultra Records Toda tu música mezcladita Está aquí en Ultra Records Internacional Encuéntranos en Facebook Como Ultra Records El